Maripili anda destrozada, pobrecita. Sí. De verdad, anda devastada. Y yo, mírale, yo me traiciono. ¿En qué los traiciono? Peligro para Lupillo y pues, obviamente. Totalmente. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alfreda Adame se da cuenta que Maripili está devastada y menciona, pobrecita, está muy triste, y menciona que, bueno, él entiende a Maripili, es una mujer bastante pelionera. Es todo lo que quieras, pero es derecha. Y ahora ya le están inventando que es traicionera. ¿En qué los traicionó? Sabemos que es un peligro para Lupillo y ahora se la quieren despachar. Y menciona, Leska, eso, exactamente. Y lo que es, Leska, le menciona a Alfredo. Agua somos nosotros. Usted, Melaza y yo. Alana, porque la trajimos. Como puedes ver, incluso lo que es, Leska le dice a Alfredo que Agua, Son, Melaza, Aleska, Alfredo y Alana, porque la trajimos. Bueno, no que Alfredo ya no estaba y que solamente eran cuatro. Anteriormente Guti, Alana, Aleska y Melaza y ya no incluían ni a Alfredo ni a La Bronca. Por lo cual, ahora, vemos a Aleska siendo totalmente falsa más que una pistola de mariage. ¿Por qué? Solamente está a su convicción y va a estar donde más le convenga. ¿Por qué ahora qué? ¿Ya le conviene que tengan a Alfredo a su lado? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pero aún así, Alfredo de Aleska se preocupa por Maripili porque ella está ahí triste, solita y devastada. Bueno, cualquier novedad que suceda, la estaré subiendo. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.